Sin duda alguna, Toy Story es una de las franquicias más entrañables de la infancia de bastantes generaciones. A lo largo de su existencia, se han generado diversos rumores y teorías sobre datos inexplicables. Pero sin duda alguna, el paradero del padre de Andy es una de las incógnitas más grandes de todas. Y el día de hoy, analizaremos un dato que se dio a conocer hace escasos días. Sin más por el momento, disfruta de este video. Durante años, diversas personas se preguntaron el paradero del padre de Andy, pues a decir verdad, este personaje nunca se vio en la franquicia, ni siquiera por medio de alguna referencia. Pronto, las teorías comenzaron y los fans trataron de explicar su posible condición. Así pues, se dijo mucho sobre él, desde que se había divorciado de la madre de Andy hasta que había muerto. Incluso algunos teorizaron que tras morir, él se convirtió en Woody con tal de proteger a su hijo. Sin embargo, el día 24 de junio del año 2017, se reveló una noticia oficial, que es completamente canónica, y fue oficializada por los creadores de Toy Story. La noticia se compartió por medio del canal de YouTube llamado Supercarlin Brothers, donde se entrevistó a Mike Mozart, uno de los guionistas de la trilogía. Se le preguntaron muchas cosas, pero en especial hubo un cuestionamiento que generó mucha incertidumbre. Se le preguntó a Mozart la razón por la cual nunca salió el papá de Andy, cuál fue su paradero. Este se mantuvo reflexivo y contestó la trágica verdad. El padre de Andy compartía el nombre de su hijo, y durante su infancia contrajo una poliomielitis muy mortífera e infecciosa. Por esta razón, se destruyeron todas sus pertenencias, incluidos los juguetes. Menos a Woody, pues éste lo escondió muy bien. Era su juguete favorito, y no permitiría que fuera destruido. El juguete era muy antiguo, y fue creado para salir en cajas de cereales. Y junto con eso, se hizo la serie que vimos en Toy Story 2. Pero tras el fracaso de la misma, se canceló a toda la franquicia. Por esta razón, el vaquero era tan valioso, y no sabía nada de la gloria de su serie o artículos diversos. Cuando Andy padre creció, se casó y tuvo un hijo, pero enfermó gravemente de postpolio, y se mudó junto con su familia a la casa de sus padres. Poco después, él falleció, no sin antes, regalarle a su hijo una caja con varias cosas. En esta caja, se encontraba Woody, y cuando el pequeño Andy la abrió, el vaquero, creyó que se trataba de su antiguo dueño. Debido a su exclusión, nunca se enteró de la gloria de su personaje de vaquero, de sus caricaturas, de sus productos. Pero más triste aún, nunca se enteró que el Andy original había muerto. A lo largo de la casa, hay fotografías del padre de Andy cuando era niño. Y de igual modo, esta es la razón por la que Woody tiene escrito el nombre de Andy con una letra distinta y la tinta más difuminada que la de los juguetes modernos. También, es por ello por lo que la madre de Andy se negó rotundamente a vender al vaquero en Toy Story 2, pues este era un recuerdo de su difunto esposo. Incuestionablemente, la saga de Toy Story 2, nos ha regalado momentos muy emotivos, y este no se queda atrás. Ahora bien, ¿qué opinas de la historia trágica del padre de Andy? ¿Qué piensas sobre esta cuestión de que Woody nunca se enteró que el Andy con el que jugó en las tres películas no era su dueño original? Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!